Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del día 1 de los test de la pretemporada 2016 de Fórmula 1 realizados en el circuito de Cataluña en Barcelona. Bueno, como ustedes saben, en el circuito español del circuito de Cataluña en Barcelona se realizaron los primeros test de pruebas, este día lunes, los primeros test de pruebas de la pretemporada 2016 de Fórmula 1 y como sabemos, yo estoy muy ilusionado como fanático de la escudería Ferrari porque, como sabemos, Sebastián Fetel fue el más rápido de la jornada así que es por eso que Fetel pulveriza los récords en los tiempos de 2015 en la primera mañana de pruebas de la pretemporada 2016 de Fórmula 1 bueno, como sabemos, ya fue bien rápido el SF-15T del año pasado y ahora vuelve a hacer sensación pero con el SF-16H vuelve a hacer sensación Sebastián Fetel y bueno, felicitaciones a Fetel por este logro de ser el más rápido de los test de pretemporada y además Hamilton, el actual campeón del mundo piloto de Mercedes ha tenido una muy buena fiabilidad así que ha sido excelente el día tanto por la fiabilidad de Mercedes como por la velocidad de Ferrari y espero que Ferrari tenga para las siguientes etapas que sea bien rápido este año igual que su antecesor espero que el SF-16H sea tan rápido como su antecesor bueno, con esto me despido nos vemos en otro video soy TF-CoyoteF1 adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! su su